En el frente de Alberto Mule Rojas, a mi lado se encuentra el presidente Juan Simosa, quien el día de hoy va a realizar una rueda de prensa con respecto a una solicitud que le van a realizar a la Asamblea Nacional Constituyente para que ordene a la SUNDE control de precios para evitar la especulación y la inflación en los productos en mercados populares. Veamos parte de las declaraciones. ¿Cuál es la finalidad de esta convocatoria el día de hoy, Juan? Juan Simosa, presidente del Frente Izquierda Revolucionario, generar en jefe Alberto Mule Rojas. Desde este espacio, desde esta trinchera de lucha de la revolución bolivariana, como lo es el Frente Mule Rojas, exhortamos y solicitamos a nuestra Asamblea Nacional Constituyente, órgano de máximo poder del Estado venezolano, ordenar a la SUNDE la toma de los mercados de pequeños comerciantes de la Gran Caraca y de las capitales de los estados. Y que esos mercados de la economía informal, que tienen grandes depósitos, sean revisados cada uno de los depósitos, pues están especulando con la ropa y el calzado que se vendían en el año 2016 a 30 mil bolívares y hoy cuestan 700, 800 mil y hasta un millón de bolívares. Claro, un pantalón, pero si nos vamos a lo que es calzado, un pantalón, un par de zapatos, ya está hasta en 10 millones de bolívares, cosa insólita en nuestro país que debemos asumir.